Los padres de familia quieren que los hijos los aborden, que den sus pasitos de abordaje a los padres y encuentran caras de susto cada vez que les hablan, no esperen que se acerquen. Relájense y esperen lo más que puedan con cara de relax a que se acerquen a ustedes para que vuelva a haber otro encuentro de estos. Y creo que también es válido que digan, perdón Claudia, que digan, ¿sabes qué? No sé de este tema, déjame averiguar bien y te digo porque de esta manera te puedo dar una buena orientación y es lo que quiero hacer para ti. O decir, ¿sabes qué? Aunque esté un poquito incómodo con el tema, quiero hablarlo porque me importas, porque quiero que tú sepas que aquí estoy yo para lo que tú necesites, porque te amo y quiero que todo esto resulte de la mejor manera. Me tengo que despedir. Gracias Claudia, gracias Yoshi, gracias Janet por haber estado con nosotros. Temas importantes. Y yo como conclusión para despedir, dejo que cada uno de estos que hoy tocamos, en mí me queda la certeza de que cuanto antes hablemos de estos temas con los chicos, mejor los podemos guiar y mejor ellos los van a ir entendiendo a futuro para ser responsables en cada uno de ellos y muchos más. Hasta la próxima amigos y gracias por sintonizar. Música 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 Watervisión presentó Música 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 Música